Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al Día. Presta atención a la siguiente historia porque le vamos a comentar lo que le pasó a Juan, un niño de tan solo 7 años. Hace un año, él sufrió un accidente y se fracturó una de sus piernas. Estaba en proceso de recuperación, pero lastimosamente volvió a sufrir de un accidente y otra vez su pierna se lastimó. Él ahora se encuentra postrado en una cama, ya que no cuenta con los recursos económicos para poder pagar las curaciones. Quiero que por favor conozcan esta historia y se queden con nosotros porque más adelante vamos a estar hablando con los papás de este niño para que nos cuenten cuánto es lo que necesitan y cómo podemos ayudarlo. El pequeño Juan no puede caminar hace más de un año, pues un vehículo lo atropelló saliendo de su escuela. Él se recuperaba, ya se desplazaba con estas muletas, pero lamentablemente se cayó y volvió a fracturar la pierna izquierda. Ya nuevamente la hemos llevado al hospital Germán Orquidil, la han operado. ¿Qué él se hizo? En la escuela se ha caído, le hizo. Su papá es albañil y su mamá se encarga de supervisar todo en la casa para cuidar a sus tres hijos. Viven en este cuarto donde el pequeño ahora pasa las horas, aguardando volver a caminar. Casi 7 mil volvían a estar. ¿Todo? Todo. ¿Y ustedes no tienen plata? No, les. Cuando lo atropellaron, sus padres ya gastaron todo lo que tenían. Ahora, tras una nueva valoración, volvieron a operar al pequeño que tuvo que salir del hospital porque no podían sostener sus curaciones. ¿Y si alguien va a cargar pesado esto? ¿De todo la vida hay que cargarlo? Sí, toda la vida he cargado, sí. No caminaba bien en las piedras, no pesaba mucho bien. El niño, de tan solo 7 años, está postrado en cama. Podrá sobrellevar una recuperación siempre y cuando tenga recursos y pagando los clavos que le pusieron en la pierna por los que sus padres se endeudaron. Ten que llevar al trofe, así. Pero lo bueno es que está ya mejorando, ¿no? Sí, está mejorando el doctor. Dice que está mejorando, pero me da pena hacer una camecha. Si usted puede ayudar económicamente a este pequeño, contáctese con el número celular 714-31837 o realice un depósito en el número de cuenta del Banco Sol que está a nombre de Javier Villanueva, su padre. Bueno, y justamente nosotros nos encontramos con los papás de este niño desde Cochabamba, Martín Colque. Estamos hablando con el señor Javier Villanueva y Virginia Callizaya, los padres de este niño que necesita sí o sí de los recursos económicos. Martín, vamos a hablar primero de qué tipo de cirugía fue la que le realizaron a este niño y qué es lo que ahora necesita y cuánto es el monto que hay que recaudar. Bueno, evidentemente, Edison, inicialmente hay que remarcar que sus padres lo atienden con muchísimo cariño. Están muy ilusionados con que él vuelva a caminar normalmente porque ya lo estaba haciendo con muletas después de que lo atropellaron. Pero ahora, con esta caída, todo se frustra nuevamente y el pequeño está ahí, como ustedes lo pueden ver, postrado en la cama. Don Javier, señora Virginia, gracias por acompañarnos hoy. Acudieron a nosotros porque ya no alcanza los recursos, ¿verdad? Le hicieron una segunda cirugía. ¿Cuándo fue? ¿Qué les dijeron los médicos? Don Javier. Era el 13 de junio de entrenado y lo han operado el 16 de este mes y el doctor nos dijo que va un poco tardar la operación porque le van a hacer otra cirugía, le van a sacar los clavos después, le van a hacer otra operación para que crezca el huesito, me dijeron el doctor. Yo lo vi un poco desviado el huesito, ¿no? Sí, un poquito estaba, me dijo, pero se va a acomodar nomás, me dijo, el doctor, porque está bien, me dijo, la evolución. ¿Él ya estaba caminando, es decir, con las muletas, estaba volviendo a tener movilidad, estaba yendo a la escuelita otra vez? Sí, en el colegio, ya se iba, ya, después ya no he ido porque estaba, ya, cuando iba a sacar el huesito, estaba mal suficitado. ¿Se cayó él? ¿Estaba haciendo algo? ¿En qué circunstancia él se cayó, don Javier? Él indica que en la escuela se haya caído de la grada, pero yo pienso que la hora le ha apugado, yo digo. Señora Virginia, hay que cargarlo para llevarlo a todo lado, eso es lo que nos explicaba usted, es bastante difícil lidiar también con esta situación, ¿verdad? Se cargaba al baño también, todo el día sentado en la escuela, solo al curso no entraba, al tronche tenía que llevar, al baño tenía que llevar. ¿Cuánto tiempo están así? Un año está así. ¿Un año y ocho meses? Es muy difícil para la familia referirse al pequeño, los hemos visto estar muy afectados porque no les alcanzan las fuerzas para poder soportar, por lo menos en el ámbito económico, es muy difícil sostener esto. Don Javier, ¿cuánto les han pedido para primero poder cubrir los costos que ya ha demandado el haberle hecho ya una operación para ponerle los clavos? Los clavos nos han costado siete mil, después nos ha rebajado a cuatro mil quinientos. La operación nos hemos pagado dos mil ochocientos, pero nos hemos pagado en total porque falta plata, solo hemos hecho un depósito de dos mil doscientos. Y la segunda operación para salir lo mismo va a costar, nos dijo el doctor, después para crecer huesito, esta vuelta y conseguir clavos especiales, después hay ocho vueltas, vamos a operar, me dijo, después para sacar clavos, para que crezcan los huesitos, otra vuelta van a operar como tres operaciones o cuatro van a tener todavía, me dijo. ¿Cuánto tiempo va a estar con los clavos? Dependiendo que evolucione, me dijo el doctor, puede ser tres a cuatro meses, me dijo. Bueno, y como entenderán, esos tiempos tampoco podrían ir a la escuela, no pueden moverse de esa camita, en algún momento los padres hicieron la valoración de poderlos traer acá a nuestro medio de comunicación para poder aproximar mucho más la realidad de lo que está viviendo desde pequeño, pero la recomendación es mejor que no se mueva y por eso nosotros retransmitimos estas imágenes y queremos, Edison, que la gente pueda ayudar a esta familia. Son tres hijos los que tienen, Juan es el que más está sufriendo en este momento, la familia trata de hacer lo imposible por tratar de entretener y mantenerlo con un buen ánimo el pequeño, pero es difícil porque él mismo quiere hacer otras actividades y tiene esa limitación en este momento, Edison. Y sabemos que lo vamos a lograr, es entendible por la situación que está pasando esta familia, usted está viendo en las condiciones en las que ellos viven, donde tienen que conseguir dinero no solo para los medicamentos y no solo para la cirugía, también tienen otros gastos como son pagar servicios, como pagar también la alimentación. Usted que está en casita, por favor, póngase la mano en el corazón y vamos a ayudar a este niño que tiene todavía un futuro por delante, que tiene la necesidad de caminar, de correr, de patear una pelota y jugar con todos sus amigos. Estamos hablando de que en una primera cirugía se le fue ya un recurso de más o menos 7 mil bolivianos. Necesitamos de toda la ayuda que usted pueda aportar, 10, 5, 2 bolivianos, usted tiene los números de teléfono para que se pueda contactar con esta familia y también el número de cuenta que yo se los voy a recordar, al 714-31837 para que se comunique con el señor Javier o la señora Virginia. Y el número de cuenta al 217-378-00001. Cualquier aporte, por favor, vamos a colaborar a este niño, Juan de tan solo 7 años, que necesita de todo el apoyo, de toda la colaboración. Como ya le digo y le recalco, este niño necesita volver a caminar, necesita volver a jugar, necesita compartir con sus amigos, patear una pelota, ir a una cancha de fútbol. Así que, por favor, no lo piense y a las 9 de la mañana, cuando los bancos ya están abiertos, por favor, vamos a hacer este aporte. Y sabemos que lo vamos a lograr, Martín. Dígale al señor Javier que no se preocupe. Confiamos en la solidaridad del boliviano, que siempre está con nosotros en nuestras brigadas. Porque nosotros, Martín, como nos caracteriza, nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al día.